Hola, buen día. Hoy es mi cumpleaños. Empiezo a sentir un reloj de canado y vengo acá. Y me siento que no se puede ver mucho. ¿Me ingresar? Hay una cantidad de humo que no se puede ni concebir. Y ahora viene la parte que más estaba esperando. Ahí los tenemos en el microondas. Miren la torre de 5 hot dogs que me estoy por comer. Y acá tenemos chicos el producto final acabado. Fíjense, panceta, salchichitas, unos huevos. Ahí tenemos los hot cakes, frutillas, jugo y café. Feliz cumple, puerco. Gracias, amor. ¿Y te gusta? Para que todavía no le guste el día. Un segundo. Entrarle. Amor, no vas a filmar mi cara comiéndola tostada. ¿Lista, bueno? Bien calórico. Bueno chicos, después de ese contundente desayuno, nos estamos yendo ahora a la Ventura Mall. El que no lo conoce, la Ventura Mall está en el norte de Miami. Está bastante bueno, no es del todo barato, pero ahí tenemos un Apple Store, que es nuestro objetivo. Estamos yendo a un Apple Store para arreglar el celular de un compañero de trabajo. Nos vemos en un rato. ¡Gracias! 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 Una de las cosas que más me llama la atención de estos malls estadounidenses es que ningún local tiene un sistema de alarmas en la puerta. En Argentina por lo menos estamos acostumbrados a que todos los locales en la puerta tengan dos barras horizontales por las cuales tenés que pasar en el medio y en caso de que te lleves algo, suena. Acá chicos, absolutamente nada. No existe, no hay alarmas en las prendas. Hollister es una de las marcas que realmente más suelo consumir. De hecho, si vemos ahora mismo, estoy usando una revista Hollister. Así que venimos por acá. De hecho, es el local por el cual vengo a Ventura. Incluso por sobre Apple, este es el local principal. Así que vamos a poner unas prendas a ver qué tiene en la temporada actual. Chicos, acá compramos las compras del día. Acá las tenemos, ahí está porco salvando atrás. Y ahora sí nos vamos a picar algo, un pequeño pedacito de algo en... Ok, 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 ok. Ok, comida. Vamos a Chiquet Factory, comemos algo ahí, ¿te parece? Sí. Me encanta. Me encanta. El sol pega fuerte, el calor abruma y nosotros caminando en el barrio de Wynwood. Este es uno de los barrios más llamativos que tiene Miami. Solía ser completamente diferente a lo que es hoy. En un principio este barrio estaba lleno de boricuas, de hondureños y también había gente acá de Nicaragua. Eran los tres países que tenían que habían armado este barrio. Con el tiempo, esto fue cambiando. Este barrio pasó por lo que se llama un proceso de gentrificación. Gentrificación quiere decir que lo que solía ser, lo que solía ser un barrio con gente común, como dijimos acá había gente de Puerto Rico, había gente de Honduras y había gente de Nicaragua, terminó mutando y convirtiéndose en un barrio bastante más exclusivo. Lo que sucede en este proceso es que viene gente de dinero, ponen acá edificaciones, ponen convenciones de arte, diferentes tipos de cosas de alta sociedad y con el transcurso del tiempo lo que sucede es que los precios se elevan, tanto los precios de la propiedad como también el precio de los alquileres y alimentos. Con lo cual esta gente se tuvo que ir a zonas marginales, a zonas laterales, periféricas, y acá cambió completamente el panorama y se convirtió en un barrio exclusivamente dedicado al arte. Podemos ver no solo convenciones de arte internas, sino que todas las paredes de este barrio son llamativamente artísticas. Tienen todos un tipo de diseño, algún tipo de obra alternativa o urbana. Venezuela Flag, compañeros venezolanos, estamos con ustedes. Voy caminando por diferentes cuadras y constantemente veo diferentes expresiones artísticas, todo tipo de arte urbano. Fíjense estos bancos que parecen incluso como si fueran ruedas de tanques. Estamos en un lugar llamando Windwood Walls, las paredes de Windwood. Acabo de salir de la parte de Windwood Walls, o sea las paredes de Windwood, entramos a Windwood's Doors. Este lugar es de todas puertas, son puertas de locales, puertas de tiendas, están todas pintadas y de diferentes partes del mundo. Por ejemplo tenemos de Puerto Rico, tenemos de Estados Unidos, ahora vamos a ver algunas que voy a estar mostrando. Fíjense esto como la puerta de un local, ahí bajaría la persiana para cerrar. Lo que vemos acá es que dice que esta es de Alexis Díaz, 2014, Puerto Rico. Así que gente de Puerto Rico, mis compañeros boricuas, acá tienen un ejemplo de ustedes inmortalizado en Windwood, Miami. Por último estamos en Windwood Gardens, donde la encontré a Nati, ahí posando para la foto. Saluda Nati a la cámara. Hola. Y ahora me toca a mí posar para la foto. Aquí está la terrible obra maestra. Recuerden para ver todas las fotos del viaje, pueden entrar al Instagram que les dejo acá arriba. En ciertas zonas de propiedad privada también hay este tipo de arte. Con todas, este tipo de frases motivacionales. Enough is possible. O sea, it's possible. En inglés, ¿no? The time is always now. O sea, el tiempo siempre es hoy, ahora. We live in a beautiful world. Bueno, eso me parece bastante claro. Fíjense esta. Courage. Coraje. Dice, the quality of mind that enables one to face danger with confidence, resolution and firm control of oneself. Y alguna palabra arriba que no puedo leer. Adelante, les vemos a mi hermana y a Nati. Caminando, estamos en busca de un bar, queremos ir a tomar algo. Realmente hace mucho, mucho calor acá. Mary, Nati, estamos buscando algo para tomar. A vos te gustó el Adalán, ¿no? Sí, enfrente. ¿Vamos para allá? Vamos. 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 Bueno, resulta que es un bar especializado en mojitos y cerveza. Así que ahora vamos a pedirnos, yo me pedí un mojito, Nati también y mi hermana otro. Todos de diferente sabor. Así que vamos a ver qué tal son estos mojitos. Bueno, mi hermana elarrugado del mojito. Mira alguna cerveza, una corona igual. Terrible cerveza mexicana. A mí me encanta. De piña, tradicional. Este no es el pajito, boludo. Este no es el pajito. A ver el otro. Muy buenos, eh. Muy, pero muy buenos. Y bueno, chicos, con este colorido mural atrás mío terminamos el video de la fecha. Nos vamos despidiendo. Recuerden, para estar al tanto de todo, pueden seguirme en Twitter y en Instagram. Así que esto fue todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos cuando me vean. Chao.